Este forozo, no de dos días, de ocho años, ¿verdad? Pues vaya ahí que pequeño el mundo. Es que lo mismo, no es como la experiencia. Cuando salimos de Tenechita, se parece que la de Chile se quedaron con su madre, con sus baños en el padre, la pusieron a la gemela. Y se parece que la de Chile por la calle, la de Chile, 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 la de Chile. La de Chile, la de Chile, la de Chile, la de Chile. Y se cuentan, y se cuentan, y se cuentan en dinero, ¿verdad? Esas son un mártel, ¿no? Sí. ¿Verdad cómo se hacen? ¿Verdad cómo se hacen? Gracias. 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 Gracias.